Si usted pudiera hacer algunos comentarios a lo que se presentó. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a los ponentes. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, les agradecemos infinitamente su participación. Ustedes saben que es la primera vez que el Grupo Parlamentario de Morena tiene incidencia en las políticas públicas aquí en la Cámara de Diputados. Y a eso venimos y precisamente necesitamos asesoría que nos transmitan sus opiniones tan valiosas. Muchas gracias al Maestro José Luis de la Cruz, a la Maestra Zuni Areli Villa, muchas gracias. Maestra Mariana Campos, muchas gracias. Y por supuesto al Doctor Jorge Chávez. De la misma manera le agradecemos al Senador Mario Delgado por la participación y a nuestro compañero diputado Vidal Yerenas. Y para Morena es muy importante, porque ustedes saben que el primero de septiembre que ingresamos, que dimos un posicionamiento, hablamos de una ley de austeridad. Hicimos una iniciativa para proponer una redistribución del gasto, porque sabemos que hay mucho dinero etiquetado, pero que está mal distribuido y aquí coincido plenamente con el Doctor José Luis de la Cruz, y aquí tenemos la crisis financiera, la crisis de valores, a lo que ha llevado a un derrame de corrupción en este país. Y en el término político, cada partido político, cada fracción hace su posicionamiento o tiene su visión. Y efectivamente, Morena, hablamos de un gobierno que se tuvo en el 2006, en el Distrito Federal, con Andrés Manuel López Obrador, que hubo una redistribución eficaz o más eficaz y que sí hubo un recorte a gastos onerosos, a gasto corriente, a gasto burocrático y que con ello se pudo canalizar una parte de esos recursos, sean en programas sociales, sean en infraestructura, porque se hizo una preparatoria en cada delegación del Distrito Federal, se hizo una universidad, se hicieron hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, sí queda claro para Morena que con una experiencia que se vivió en el 2006, aquí en el Distrito Federal, pues sí podemos aprovechar mejor los recursos. Yo les agradezco muchísimo. Ayer, por ejemplo, tuvimos aquí en Cámara de Diputados la visita de los subsecretarios de Hacienda, estuvo en la Comisión de Hacienda y de Presupuestos, estuvieron las dos comisiones de Hacienda, nada más la Comisión de Hacienda. Y en forma sorprendente, bueno, los que no somos economistas creo que utilizamos mucho el sentido común, eso es lo fundamental, y cuando escuchamos a nuestros subsecretarios con sus proyecciones y sus vueltas, pues no, en el sentido común no nos cabe. Sí, no, no, no. Gracias, gracias. Yo sí creo que somos economistas, no, yo sí creo que somos economistas, no, yo sí creo. No todos, tengo que generalizar. Por eso etiqueté a nuestros subsecretarios economistas, no todos, efectivamente. Ellos nos daban vueltas y nos decían de sus proyecciones y efectivamente nos hablan de un mayor ingreso pese a la baja producción petrolera, pese a que no vamos a tener ingresos suficientes y nos hablan de mayor gasto. Entonces no entendíamos cómo, por qué, nos hablan, por ejemplo, de las bondades de la gasolina, cosa en la que no coincido, que ustedes son especialistas en este análisis. Decía yo, ¿cómo? No entiendo si hoy en día a petróleos mexicanos se le extrae el 100% de sus ganancias y nos vienen a decir que con las transnacionales les va a ir mejor al sistema tributario. Yo en lo personal no lo creo, pero, bueno, es parte de lo que estamos recogiendo precisamente para que en unos días más que se emita o que se valore el proyecto de ingresos, pues tengamos una justificación sólida, una argumentación válida. Les agradezco muchísimo a los diputados federales que están aquí presentes, tenemos varios diputados de Morena, que alcanzo aquí a ver, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y pues les agradezco, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Vidal Tierenes. Gracias. Muchas gracias a todos. Antes de que comente Mario Delgado, habrá que decir que... Gracias.